La idea de hacer el tema sobre su coño, sobre el coño de ella, salió un poco como respuesta al anteproyecto de ley de Gallardón, como una respuesta natural y visceral a algo con lo que no estamos de acuerdo. Entonces queríamos hacer una canción pero no queríamos coger experiencias vividas igual desde nuestro punto de vista, queríamos ser protagonistas a las mujeres y ponerlos un poco en su piel y con eso sacar ahí la letra e intentar expresar las vivencias de cada una de ellas. Pues del proyecto me enteré por Facebook que me han colgado un llamamiento y bueno, yo soy seguidora de ellos y llamaban a que nos pusiamos en contacto a todas las chicas porque querían hablar de nuestro coño y entonces me interesó el tema y me puse en contacto y ya pues me contaron un poco la idea que era sacar una canción en contra de la ley del aborto, pero sacar la letra de una serie de conversaciones que iban a grabar con unas chicas y luego pues grabar un vídeo y me apunte sin pensarlo dos veces. En la composición del tema, la parte musical, pues trabajamos otra vez con una base que tenía Agro y llegamos aquí al estudio, nos juntamos ahí una mañana intensa, empezamos a modificar las letras, probábamos cosas porque con las entrevistas había salido muchísima información para hacer muchas letras y fue un día entero ajustando, probando estribillos y buscando un poco eso, hacer un tema que no fuera un panfleto y además cada una tenía sus motivaciones diferentes, sus historias diferentes, sus experiencias y al final es un estribillo también buscando el mensaje directo. Participando en el proyecto la verdad que me he sentido muy cómoda, muy a gusto, contenta por poder participar en algo así, yo siempre he intentado participar en proyectos o en distintas cosillas, pero bueno, nunca nada semejante y menos con un grupo de encima musical que me encanta y con un tema tan sensible e importante que es para mí y para todos y todas. Lo mejor de esta experiencia ha sido sin duda trabajar con gente tan de puta madre que le ha echado tantas ganas y tanta energía y tanta ilusión, que han recibido bien la propuesta, que nos han entendido, que nos han transmitido sus experiencias, sus emociones, sus pensamientos, a toda la gente fuera de Madrid que nos ha escrito también, a las que se han desplazado, pues a todo el equipo técnico, a May, a Diego, a Robert Fumbel, a Elena, a los novios de las chicas que también, que se han venido pues alguno de eso, de Granada, de Bilbao. Pues yo que sé, ha sido de puta madre comprobar que cuando hay una idea, cuando hay una canción, cuando hay ganas de decir algo y tenemos a la gente adecuada, pues todo fluye y se hace así de puta madre. Yo me he sentido involucrada en el proyecto en el momento en que me han dejado participar en todo, desde hablar con Óscar para sacar la letra, tener libertad de expresión, poder decirle todo lo que quería y luego ya pues participar en toda la grabación, estar con vosotros todas esas horas que allí estuvimos y poder aportar ideas, poder aportar incluso vestuario de casa y bueno, al 100% involucradas todas. Si no, picamos un poquito más y nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!